Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre les saluda. Y fíjense, acabamos de desarrollar en la compañía estos videos Smart PDF Pro, que es un documento inteligente donde ustedes pueden mostrar toda su propuesta porque están en todos sus logotipos, en todas sus imágenes, en todos sus íconos. Ustedes le van dando clic y los va llevando a los diferentes puntos en su plataforma, en su canal de YouTube, en el de Instagram, en el de LinkedIn, en su canal de TikTok, los conecta con su Telegram, con su WhatsApp, les puede mandar un correo electrónico, pueden dejar ver ustedes sus videos importantes y evidentemente los manda que escuchen su Clubcast, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas las plataformas donde ustedes tengan un contenido que sea muy interesante y que sea atractivo para sus prospectos, van en este documento, que ustedes lo mandan por la línea que ustedes quieran, correo electrónico, Telegram, WhatsApp, lo comparten en sus redes sociales, su prospecto lo descarga y entonces empieza a conocer su propuesta. Yo les llamo que es un call to action profesional y además es natural, es orgánico, no es invasivo y deja realmente ver quiénes son ustedes como profesionales y qué tamaño tiene su propuesta profesional y dónde está todo su background en su historia de trabajo, en su historia como emprendedores, como marcas. Así que lo pueden descargar, está en cortesía, ahí lo pueden ver, lo pueden probar y se los súper recomiendo. BIOS Smart PDF Pro, documentos inteligentes para promoción profesional. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorder aquí en Sin Comercial.